Para conmemorar el Día Internacional de los Humedales, destacan el valor natural de estos sitios y la importancia de su conservación. El Cereme de Bienes Nacionales en la Región de los Lagos, Jorge Moreno, acompañado del presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, Ricardo Becerra, visitaron el sector Las Quemas, en la provincia de Osorno. Donde hay un sistema de humedales de aproximadamente 5 humedales específicamente. Ya hemos estado justamente recorriendo con el Cereme de Bienes Nacionales con respecto a las características de estos humedales y la importancia de poder conservarlos y que también sean reconocidos oficialmente por el Estado de Chile. La misión es cuidarlos, es protegerlos y disfrutar de ellos. Así que es la invitación desde la Cereme de Bienes Nacionales a recorrer los humedales y por sobre todo cuidémoslos de ellos. Es una fuente de biodiversidad única, hay que protegerla. En Chile están representados casi todos los tipos de humedales identificados a nivel mundial. Existen 5,6 millones de hectáreas de humedales y una superficie de 530.000 hectáreas de humedales asociados a áreas urbanas a nivel nacional. En la región de Los Lagos existen 150.765 hectáreas que corresponden a ecosistemas acuáticos. Así que es una parte